Vibrando alto 1044, nuestra querida Diana Alba nos acompaña el día de hoy, terapeuta espiritual. Terapeuta espiritual, terapeuta. Empecemos, póngame de nuevo la claqueta de Vibrando alto. Póngame la claqueta de Vibrando alto otra vez. ¿Pero qué pasó? No, ¿cuál va más gordito? Tengo que decir yo mismo, reivindicarme. Días 44 de la mañana, estamos en su segmento Vibrando alto con nuestra querida Diana Alba. Muy bien, ahora sí, ella es terapeuta espiritual y vamos a tratar este tema tan bonito. Hemos tenido muchísimos mensajes, Dianita, con este tema porque, claro, para muchas personas nos cuentan que es súper complicado deshacerse de las cosas. Para otras han hecho ya un trabajo y dicen la importancia de deshacerte. Tú que eres la experta, cuéntanos, ¿es importante deshacernos de todas esas cosas que ya no las estamos utilizando? Sí, sí, sí. De hecho, es un tema que es muy importante y casi nadie lo topa. ¿Por qué? Porque incluso pueden pensar que es algo exagerado el despedirse de un objeto que no está vivo, que no es algo que siente, ¿no? Pero para nosotros sí es importante. Entonces, el hecho de nosotros poder entender que los objetos cumplen una función en nuestra vida, ¿sí? Y que así como nosotros vamos evolucionando, nuestras necesidades y todas las cosas que nos acompañan también tienen que ir cambiando. Y obviamente las cosas pues tienen su ciclo y hay una cosita también que la gente se olvida, ¿sí? Que a veces hay objetos o pertenencias de las cuales no nos estamos despidiendo voluntariamente, que es, por ejemplo, cuando sufrimos un robo, por ejemplo, ¿sí? Me robaron el carro, me robaron tal cosa, el celular. Entonces, la persona se queda en esa energía de pérdida, ¿sí? Y deja un hueco ahí, ¿no? Y eso es una pérdida involuntaria. No es lo mismo que tú digas, ya, ya, esto ya no me hace falta a que te arrebaten. Y eso, lamentablemente, pues suele suceder muy seguido, ¿no? Entonces, ya sea que el objeto lo perdiste de manera involuntaria o que tú decidiste, ¿sí? Que ya no cumplía una función, sí es importante agradecer y soltar, ¿sí? Muy, muy importante. Por ejemplo, en mi caso, a mí me consultan mucho en el tema esotérico. Se me perdió el amuleto, el de protección, ¿sí? Se me perdió. A mí se escapan también. Se esconden también. Se esconden, sí. Ya estoy cansado de que me tiene ahí. No, sí, estoy cansado, jefe. Sí, de verdad. En realidad. Y sabes qué, con el tema de los amuletos, me consultan mucho, ¿qué hago, Diany? Si el amuleto se me perdió, pero yo no estaba lista para dejarlo ir. Sí, pero el amuleto ya había cumplido la función y se fue. Yo tenía un amuleto muy adorado para mí y de la nada, mi esposo sabe, se me perdió. O sea, nunca más apareció. Yo se reciclo con ese amuleto y ahora tengo otros, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a apegarnos a todos esos objetos que nosotros consideramos necesarios, ¿no? Le estamos cerrando al universo la posibilidad de darnos cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿Sí? Voy con, vamos a dar el ejemplo que lamentablemente sí nos puede ocurrir. Sufrimos una pérdida, un robo, ¿sí? Un objeto de valor para nosotros. Entonces, claro, sí, lloremos, vamos a lamentarnos y todo esto. Pero es importante, bueno, la parte más linda, ¿no?, de la gratitud. A mí me encanta poner las manos a la altura del pecho, ¿no? Y decir, bueno, voy a recordar con mucho cariño este objeto que durante tanto tiempo me acompañó y me ayudó o me sirvió en tal o cual objetivo. Pero entiendo que debía irse porque el universo necesita darme algo nuevo. Esa es la forma correcta como para hacerlo. Porque normalmente decimos como que, oye, anda, toma, cójalo más, te lo regalo y que se lo lleve. O inclusive muchas veces cosas que regalamos también tenemos que ayudar a transportarlas. Por ejemplo, doy una cava que no uso. Me dice, ayúdame a transportar. Yo también la estoy llevando. ¿Qué debería hacer cuando yo estoy llevándola, cuando yo estoy haciendo como para también desapegarme de esa energía? Decir algo tan sencillo como lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Y entender que el universo es equilibrio. Nunca te van a quitar algo sin antes no exista algo que va a suplantarlo. Y muchas veces es algo mejor. Solo que nosotros en el apego de aquello que conocemos no entendemos esto y entramos en tristeza. En estos días una amiga pierde el empleo de una manera sumamente difícil, ¿no? Y ella aferrada, yo necesito que me devuelvan mi empleo. Entonces me llama y me dice, ayúdame, Dianita, que me devuelvan y me devuelvan y me devuelvan. Y en las cartas del tarot se veía que ella tenía una victoria, pero no que le devolvían el empleo. Y yo trataba de darle esa energía a ella para que... Y no la entendía. Hace unos días me llama y me dice, tenías razón. Me contrataron en un empleo mejor, con mejor sueldo y mejores condiciones. Así que suelto esa etapa. Y así nos pasa con los objetos también. Entonces, si vendiste tu carro, si o ni Dios lo quiera, te robaron el carro, ¿sí? Suelta tranquilo, porque la confianza en que viene algo mejor es lo que te permite a ti procesar. Y por supuesto, desde la gratitud. Entonces, este objeto, este carro, este celular me acompañó durante tanto tiempo. Le agradezco por el servicio que me dio, pero le abro las puertas al universo para que me entregue algo mejor. No sé si puedo complementar algo. A veces pasa eso, pero ¿cómo hacemos cuando, digamos, con el tema de que te roban algo? El celular, por ejemplo. Yo me desapego, pero después las cuotas que todavía sigo pagando me siguen recordando. Y vuelvo, o sea, y vuelve el dolor, y vuelve todo. Y en un carro. Y en un carro también. ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué hago en ese caso? Mira, en ese caso, adicional a la gratitud, entra la aceptación y la resignación. Eso es. O sea, ¿qué más podemos hacer? Lamentablemente, no podemos retroceder al momento en que nos robaron y que tal vez irnos por otra parte o decirle al delincuente, no me rogues, por favor. Todavía sigo pagando. Y tampoco como, ay, ya me robaron el carro, ya no importa. Es muy importante lo que acabas de decir. Tampoco podemos ser hipócritos. Claro. Sí, yo siempre lo digo, el positivismo tóxico. Sí, eso es imposible. No podemos caer tampoco, yo voy, me rogues el carro, no importa. Y sonriendo y haciéndotela fuerte. No, o sea, tú necesitas hacer duelo por ese objeto perdido. Y es un duelo sano. Es un duelo que te permite aceptar las circunstancias y decir, ok, esto era parte de mi vida, ya no lo tengo, pero formó parte en un espacio en el cual me facilitó, me ayudó, fui feliz, lo que sea. Pero bueno, por algo el universo me está arrebatando esto de la manera que sea. Sí, lamentablemente a veces es traumática esa forma, pero algún aprendizaje está. Entonces, yo siempre le digo a todas las personas que estudian conmigo, practicar el desapego no es tan fácil como se ve, no es fácil. O sea, es una herramienta que te lleva al máximo de la tolerancia, de la aceptación, de tantas cosas, pero es un estilo de vida. Entonces, se te daña las personas. Claro, en este segmento en particular hablábamos de los objetos, ¿no? De las personas ya es mucho más complicado. Pero sí desarrollamos cierto amor. Porque sí, a veces queremos las cosas, ¿no? Es más allá del apego. Por ejemplo, yo amaba mi carro. Un carro que tuve hace un tiempo, lo amaba. Y tuve que venderlo por el traslado del país, ¿no? O sea, no me lo podía traer. Y cuando lo vendí, yo lloré. Como si me estaba despidiendo de un amigo. Lloré. Lloré, pero lo hice sabiendo que él había cumplido su función conmigo, pero ya no me podía acompañar. Y hasta lo abracé. Y la gente se reía cuando yo lo entregué. Lo abracé y le decía aceituno, de hecho. Era verde. Y yo lo abracé y le dije, aceituno. Estamos reviviendo cosas fuertes de aquí. Claro. No, yo todavía lo... Era de este color, justamente. Y yo decía, te voy a extrañar mucho, mi gran amigo, porque era mi amigo. Pero lo solté. Y siempre he dicho que para mí fue una de las herramientas más lindas que yo tuve en mi momento. Porque me facilitó mucho, pero ya cumplió. Entonces, hay que tener esa aceptación y dejar ir tranquilamente. Y esa parte en el momento de este desapego y de este, como quien dice, liberarlo. ¿Cuán importante es el hacer esto para que el nuevo dueño también tenga una buena recepción? Digamos, que no vaya cargado, qué sé yo. Claro. De nuestra energía, porque no es que seamos un cúmulo de buena energía. A mí me encanta cuando vengo aquí. Lo que decía la Cari, ¿no? Que le entregué y le dice que le sirva, que lo disfruten tanto como yo. El carro que se le dañaba siempre al dueño, que no se le daña al otro. Yo tuve una pésima experiencia con un carro que me pasó de todo. Yo la amaba, pero a mí me pasó de todo. Y dije, no, este es salado para mí, es de salado. Y cuando le vendí, me enteré que vino un señor alemán y dijo, voy a recorrer todo el Ecuador en este carro. Yo, Dios mío. Y yo cuando le dije, Dios mío, por favor, que este carro le lleve por todo el lado, que nunca se le quede. Y finalmente me enteré que se dio la vuelta entera al país y nunca le molestó. Y dije, gracias. Pero ¿sabes por qué pasa eso también? Estaba en malas manos contigo, Esteban. No hay sinergia entre las personas y las cosas. Yo ya lo había hecho todo, ¿no? Yo ya lo había hecho todo lo necesario con el señor. Lo que iba a decir, me encanta venir aquí porque ustedes hacen las preguntas correctas. O sea, para complementar lo que hay que decir. Entonces, efectivamente la manera y la energía en la que tú sueltas un objeto, en el caso de que lo estés vendiendo, sí influye en cómo ese objeto va a servirle al nuevo dueño. Efectivamente, ¿sí? Entonces, si yo lo suelto, ¡ay, no! ¿Qué fue? Esa persona recoge un objeto que tú le estás cargando con una energía de dolor, de pena, de pérdida. Y obviamente sí va a tener ciertas complicaciones. Mientras que si tú lo dejas ir, en el caso de un vehículo, un celular, cualquier cosa, que le sirva a otra persona, esa persona recibe un objeto que está liberado. Y al estar liberado, tiene un mejor servicio, definitivamente. Y los objetos y las personas sí hacen match o no lo hacen, ¿sí? Perfecto. Y Anita Bella, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos. Solamente, solamente con esto. Chicos, como dice la Kari, yo guardé más de 12 años las tareas de kinder de mis hijos. Eso sí, eso también es un tema que tenemos que hablar porque las mamás es un apego impresionante con esa clase de cosas. Bueno, seguimos con más. Yo estaba acabando de leer el mensaje que justo me escribía la persona que decía que guarda todas las cosas. Para cerrar este tema rapidísimo, Anita, cuéntanos. Sí, bueno, es muy complicado para nosotras las mamás, ¿no? Entender que esos pequeños objetos que nuestros hijos nos entregan con tanto amor también cumplen una función. Entonces, de nada hacemos ni le demostramos más amor a nuestros hijos por tener algo así lleno de cosas de nuestros hijos. O sea, ellos lo que quieren es ver nuestra aprobación, que para nosotros es tan importante como ellos. Para mí sería muy sano cada año ir descartando. Así lo hizo mi mamá también. Así tiene que ser. Te quiero mucho, pero te tienes que ir de la casa. Descartado. Descartado. Te dejo libre nomás. Todos estos videos se mezclan con las lentejas y los arroces. Muchísimas gracias, mi querida Dianita. 11 de la mañana con 12 segundos. Nosotros les queremos decir gracias por esta semana maravillosa, llena de números maravillosos. Gracias a su sintonía. Gracias. Gracias.